Recuerdo el día en que me llama Luli, una vieja amiga de mi época de soltero y salvaje y me dice Tete, mi hija Victoria Isabel está por cumplir 15 años y quiere que tú le tomes sus fotos. A las 6 y 15 estábamos frente al sol en un amanecer hermoso. Fotos familiares, ella con papá, ella con mamá. Fue una experiencia bien diferente. Luli alquiló una casa espectacular en Palenque. Empezamos con un look muy sutil en la playa. Me encantó la corona de flores. Tu mamá estaba enamorada de esa corona, me recuerdo. Esto me inspiró mucho más a realizar un mejor trabajo. A ver, si nadie me abraza. Mira, ellos te han abrazado entre ellos. Yo me pongo aquí y nadie me abraza. Y nos invitaron a Palenque, Colón. Vemos un árbol seco con unas ramas y ese árbol la verdad es que... Donde las fotos quedaron, apenas lo vi, dije, eso tiene que ir. George, empezó a jugar con el brazo. Ella tirando las bolas. Ella posó, parecía una diosa griega. Ver a esta chica muy artística, muy simpática, con ideas, pero no muy definidas. Vix era un poquito nerviosa, penosa. Y entre George y yo, pues le fuimos puliendo. Es una niña carismática, nos demostró que tiene mucho arte por dentro. Están muy bien organizadas. Llegar a Palenque de noche y nos tocó una luna espectacular frente al mar con las palmeras. Miren estos timelapse, qué hermosos quedaron. Y al ir viendo sus fotos en el iPad, es donde empieza a hacerse efectiva la dosis de autoestima. Ese día la levanté a las 4 de la mañana, no tiene ni idea. Todas las amiguitas se acaban de acostar como a las 1 de la mañana. Yo le dije, párate, que nos vamos. La corona hizo la diferencia. Qué bueno que paré en la rocha a comprarla. ¿Cómo no vayas? Qué río. ¿Qué es eso? Explícale. Está hermoso, voy para allá. Vicky, agarra con las dos manos. Tú te sientes así de bella como yo te estoy viendo. Siéntelo, siéntelo, mírame, mírame. Acá vamos a hacer un set encima de la mesa del comedor. Entre las lámparas, chequeen esta foto. Te digo, Vicks, vi en ti una chica un poco tímida y disfruté ver la evolución, cómo te ibas ajustando, cómo fuiste aceptando a esa nueva Victoria Isabel que te presentamos y te gustó. La nueva versión de los 15 años, versión pandemia. Haz tu photo shoot, invita a todas tus amigas y haces tu fiesta de tres días. Puedes agarrar una de las... Te estamos mostrando algo real. Quien está en esa foto eres tú. Tienes mucho, mucho que presumir. Mami, tienes que ser olvido de llorar. Ya hablamos de eso. Muy malo. Eso me gustó, bueno de nuevo. Vengo, creo que estoy logrando lo que tú quieres. Mira, pago aquí, pago aquí aquí. Eso me va acá. Miren la ropa que tenemos nosotros en los behinds. A mí me sorprendieron con un polo blanco, con mi logo de este Tolibé allá atrás, a Poyers el suyo, a George el suyo. George, te veo. Ven, mira a mí, mira a mí. Así, ya sabes. ¿Qué está pasando allá atrás de mí? ¿Qué está pasando? Es bien floja. De este lado. Chicas, voy. Ey, ¿quién está haciendo el rey? Mira a quién. Mira a mí. Eso, y las serias, cara de culo. Ok, la tengo pues. ¿Pegar carga? Eso, para ti. Muy rey. Ok, la tengo. Pero lo bonito del cuento es que nos fuimos hasta Palenco. Teníamos la fecha el año pasado y por pandemia se cancela. Nuevamente nos abren las puertas, podemos salir, tenemos la fecha para enero y la noticia en Navidad fue que enero, la primera quincena, también estábamos encerrados y hubo que volver a posponer la fecha. No sé cómo es ese pedacito de ahí, ve. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ay, pues, ahora mismo. Ya que está, ¿eh? Pure treinado. ¡Vamos, pues! 1, 2, 3 Voy de nuevo Voy de nuevo 1, 2, 1 Una más Vamos, 1, 2, 3 Eso me gusta Voy de nuevo Vamos, 1, 2, miradas al bajarnos atrás de aquí Al final, nosotros hacemos lo que se pueda Esperamos a marzo y hacemos las fotos en Palenque como fue originalmente planificado Victoria, eres una joven hermosa por dentro y por fuera Soy una mamá realmente orgullosa de ti, de tus logros y de la persona que te has convertido Te quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo Sigue así, sé fiel a ti y sigue creyendo en ti misma siempre Te amo Victoria, hija mía, parece que fue ayer que te cargaba en mis brazos Ya hoy día cumples 15 años, te has convertido en una personita inteligente, bonita Sigue siendo como eres al día de hoy, te quiero mucho Jorge se le ocurre armar un set con paraguas rojos, unos lentes de sol Era un vestido de baño como de los 50's, realmente fue un set súper creativo Fue algo muy lindo Súper diferente Ya le puso hasta el lunar fake en la cara Cuando me mandaron los vestuarios me mandó un vestido de baño espectacular, así tipo de años 50's Suscribete ¿Qué es el cuerpo? ¿Ok, vamos? ¿Ok? ¿Ok? ¡Gracias! Yo quiero que te lo hago como los dos, ya que te lo hago como los dos, ya que te lo hago como los dos. Yo quiero que te lo hago como los dos, ya que te lo hago como los dos. Yo quiero que te lo hago como los dos, ya que te lo hago como los dos, ya que te lo hago como los dos. Vicky, quiero que sepas que para mí fuiste una niña espectacular. La verdad es que siempre una sesión supera a la otra y esta vez no fue la excepción. Le gusta mucho el patinaje y ella incorporó eso en sus fotos. Bueno Vicky, espero que este video lo recuerdes para toda tu vida. Fue una sesión inolvidable, fuiste una de las niñas que más nos llenó, dándonos el mejor día para nosotros también. Porque no solo fue para ti, sino para el grupo entero, el team. Luli, la mamá de Victoria, increíble host. Rafa, Tete, mi persona, la pasamos super genial y espero que nunca nos olvides. O sea que gracias por vivir la experiencia Tete Olivella y estamos siempre para ti cuando lo necesites. Vive la experiencia Tete Olivella. Vive la experiencia Tete Olivella. Vive la experiencia Tete Olivella Vive la experiencia Tete Olivella Victoria Era ¿Ves? Y hermosa Quiero decirte que soy una mamá orgullosa Feliz Coño como jodes Soy una mamá orgullosa Y feliz de una niña Ay coño la mierda Y ella sigue filmando Por tu culpa me desconcentré ¡Suscríbete!